Hoy volví a nuestra casa y la vi más vacía Por cada día que pasa está más fría Pero ya falta pensarte tanto te costo Suelo llevarlo bien hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y hoy intenté contarme cosas pa' que no por el amor Nunca deja de doler, siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada pero cuando se me acerca quiero todo Yo no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Que más te importó Baby No, oh, oh, qué fue que pasó Que nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Que más te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte, me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza, tú eras la chofer Ya perdí la fe Y me hace extrañarte tanto Te alabo y no te quiero ver Ni cuando me levanto No sé qué carajo era lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que la saca se la paga Y el que más ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Ninguna bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te soltí Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te moría Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no No, no ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Jamás te importó No, no No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Jamás te importó 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 Gracias.